Fernando Monetti, jugador profesional de fútbol. Te pregunto, Mono, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste así o cuando dijiste, bueno, evidentemente es un trabajo? Y creo que fue hace poco, poco te estoy diciendo años. Ya llevo más de casi 15 años de profesional. Y te podría decir que en los últimos dos o tres años me di cuenta. Y creí que por ahí opté por tomarlo así. Me iba a hacer mejor. Cuando decís por tomarlo así, ¿en qué sentido lo decís, digamos? O sea, tomarlo así y entenderlo como que también es así. Hacía un análisis hablando con amigos y gente muy cercana. Le digo que quizás de los 20 a los 25 a los 27 lo llevé a un ritmo. El fútbol lo viví con tanta pasión y de tal forma que quizá era probable que me pase en unos años o en algún momento el tener que verlo de otro lado o tomármelo diferente porque no iba a poder seguir con ese ritmo. Lo sentí así. Entonces, en un momento que por ahí no me sentía bien, buscando las formas, creo que una de las... Buscando la forma de mejorarlo, mi relación, como se podría decir, con el fútbol, entendí que por ahí tenía que tomarlo más como un trabajo y no con tanta la pasión y saber que era así y que eso me llevó a asimilar muchas cosas como críticas, como malos momentos y que esto era así. No es que él iba a poder tomar y lograr llevarlo con la misma pasión a los 20, 25 que ahora a los 32 años. A ver, no lo sé, te soy sincero, te pregunto, ¿en algún momento fue tanto ese debate interno que tenía que dijiste, bueno, ya fue, o eso nunca estuvo en los planes? No, sí, estuvo, estuvo. Muy por arriba, pero estuvo. Pero creo que es lo que te lleva por ahí el mal momento, estar sufriéndolo, el querer y pensarlo, creyendo que te va a liberar, que te vas a sentir mejor y capaz que no es así. Capaz que si en caliente vas y tomás la decisión esa, decís ya fue, y lo más probable es que en la semana te arrepentís. Pienso yo, en mi caso, seguramente, todas cabezas distintas de otro jugador piensa distinto. Pero bueno, ya te digo, se me cruzó, pero por estar sufriendo el día a día, por no estar sintiendo esa alegría, esa necesidad de poder hacerlo como lo hacía, ya te digo, hace 10 años atrás. Y en base a eso, mirando para atrás, Monó, ¿qué te acordás cuando jugabas en las infantiles, en Club Alumni, saludamos a Alumni, vigente campeón de la Liga Matertratense, pero digo, ¿qué te acordás? Los torneos que eran oficiales, o sea, no profesionales, pero sí oficiales, digamos, que se ponían picantes, que tenía de todo ahí con el carcelero, pero digo, ¿te acordás o te tomás un tiempo en esta cuestión de profesional y amateur, digo, de recuperar un poco en tus pensamientos? Sé que te seguís viendo con casi toda la categoría del 89, pero digo, ¿qué te acordás de aquellas épocas? Porque yo no sé si fuiste siempre arquero o sí. Sí, fui siempre arquero, y siempre también me gustó, pero también me gustaba jugar. Pero desde que llegué a Alumni, fui en el puesto de arquero, que estaba Federico Quiroga, que después también jugué, también de los hornos, y jugué muchos años siendo las infantiles en Alumni, después seguimos la carrera en gimnasia, llegamos a entrenar en primeras juntos, y así como con él, compartí con muchos, como marcabas vos con Fede Ruiz, con Pata Castro, Méndez, y fueron momentos muy lindos, que ahora por ahí nosotros también nos acordamos, hay algunos que tienen memoria, el caso de Fede Quiroga, que se acuerda muchísimo, pero creo que fue todo lindo, porque también nos estaban formando de una forma, la palabra repetida, nos estaban formando sin darnos cuenta de que muy bien, de una forma distinta a lo que por ahí en otros clubes se generaba y se pensaba en cuanto a la formación. Nosotros nos divertíamos, la verdad, pero al mismo tiempo se generaba Marcelo Ramos, una mentalidad ganadora, de ayudarnos a formarnos como jugador y como también habilidades potenciarlas, y ayudarnos a corregir y a mejorar algunas debilidades, y creo que por eso se formó un equipo también que tuvimos 101 partidos sin perder, seguido, y eran partidos, y sabíamos que teníamos dos o tres rivales, Fomento, el Clásico, 12 de septiembre, había tres o cuatro equipos que sabíamos que, pero después a los otros quizá me tocó aburrirme un poquito, pero con el respeto se lo digo, porque tenía un equipo adelante que la rompían y a veces ni me llegaba, pero sí, sí, tengo muy buenos recuerdos, y como dijiste, me quedaron amigos, nos juntamos, y tener la posibilidad de empezar de chicos y también llegar a compartir una cancha en primera, creo que es algo que sueña cualquier jugador. Te iba a preguntar eso, porque yo no tengo dudas que te hiciste amigos en el fútbol, digamos, profesional, pero a vos te pasó algo muy particular, que varios de los que nombraste llegaron todos a primera y a gimnasia, en este caso, junto a gimnasia, pero digo, y vos hiciste un poco de camino inverso, vos ya llegaste con amigos al fútbol profesional, que a veces es al revés, muchos hacen amigos del fútbol ya practicándolo, digamos, pero fue una camada como que vos llegaste con amigos ya. Sí, fue un proceso de, y se podría decir, 10 años, poco menos, 8, de que infantiles de alumnos y después nos juntamos en prenovena, en gimnasia, y fue todo un proceso junto, en el cual crecimos en lo futbolístico, crecimos en la vida, en historias que nos pasaban a todos, y la verdad que creo que no es normal, no es normal, no sé si pasa mucho planteles, después que la misma categoría, 89, firmó más de 10 contratos a la hora de la edad de los 21 años, pero muchos ya subimos antes de tiempo, antes de tener la edad de firmar el contrato, y ya te digo, nos tocó ganar, nos tocó perder, nos tocó unirnos y conocernos mucho, después bueno, como es la carrera que cada uno va tomando su camino, y por ahí se separa todo un poco, pero vivir esos momentos, creo que ahora, lo que lo vas pensando y mirás para atrás y decís, che, no fue normal eso, la verdad que es para valorar todo lo que vivimos como jugadores, y como hay chicos que tampoco tuvieron la oportunidad de poder seguir viviendo el fútbol y jugando, sin embargo nos juntamos y podemos ver otras facetas de lo que fue nuestra vida, nosotros le dedicamos muchos años a esto, y por ahí que ellos no tuvieron la oportunidad que tuvieron nosotros, y eso también te hace reforzar aún más el valorar todo lo que tenemos. Y más allá del chiste un poco que hacemos con el barrio de los hornos y demás, pero digo, ¿qué significa el barrio, mono? Porque vos pasaste, bueno, no sé si seguir viendo, obviamente por cuestiones laborales fuiste, viniste, fuiste a Colombia, ya vamos a hablar de toda esa cuestión, pero digo, ¿qué significa el barrio? Porque también me imagino que tus amigos estos del fútbol también son tus amigos del barrio, viste que a veces vos tenés los amigos del fútbol, los amigos de la escuela, los amigos del barrio, acá es como que el barrio es el mismo círculo, digamos. Siempre estuvo, sí, sí, y sí, porque ya de ahí, bueno, Fede Quiroga vivía ahí a siete, ocho cuadras de casa en los hornos, en el cual íbamos hasta el bosque juntos a entrenar, el Pata Castro vivía un poco más lejos, pero también en los hornos, Fede Ruiz también, bueno, después en primera me encontré con su vio de Gordo Musis, que también en los hornos, y yo iba al jardín con el hermano, o sea que la vida siempre nos unía, el barrio como que de alguna forma nos unía, y yo creo que la etapa de todos fue importante, muy importante no solo en el club, sino también en el día a día, los amigos que también tenés de... Yo por ahí no tuve tantos amigos del colegio, fueron muy pocos, tenía mi vecino que vivía enfrente, que sí, mi amigo, y después dos o tres más, que no eran muchos, porque yo en el colegio terminé después a la noche, cambié, y bueno, ahí se pierde un poco el verse, pero creo que... También es por ahí trasladar en ese momento que eran distintos, pero a mí recordar, y algo que me encantaba, que sé que hoy está muy lejos de poder lograrse, es jugar a la pelota en la calle, agarrarse a palo ahí, jugando una de la mañana, así capaz que nos puteaban también los vecinos, pero jugando en el medio de la calle, tener unos centros, atajar, jugar, creo que esas cosas le doy muchísimo valor, y por ahí agradezco haberlas vivido, sé que hoy no es fácil, y no es quizá que lo puedan lograr, o un nene lo pueda hacer, por cómo cambió todo, la tecnología que... La verdad es que no se puede estar en la calle hasta tan tarde, por un tema de inseguridad, pero la verdad que en eso estoy muy contento de poder haberlo vivido de esa manera. Totalmente. Quizás tus primeras atajadas fueron ahí, bueno, antes que en una cancha de fútbol, ¿no? Sí, sí, ahí con mi hermano tenía... Había un... A la entrada de mi casa tenía como un arco, se le formaba, y ahí era centro, cabecear y atajar, pelotazo a la puerta, pero ahí empecé, así era, jugaba mano a mano con mi hermano, después se sumaban mis amigos de ahí, o ir a jugar a la Rambla de 32, teníamos la cancha también ahí en la iglesia, ahora no está más, detrás de la iglesia, sobre 138 y 67, había... He ido a jugar también ahí por el comercial, por atrás en el industrial que tenía, había canchitas ahí lindas que se... que se ponía bueno era jugar, pero bueno, eran otros momentos. Totalmente. Y hablando de momentos, vos viviste, te queda todavía mucho... sos muy joven, o sea, sos joven para la cantidad de carreras que ya tenés, y obviamente quedás mucho por delante. Pero digo, saliste campeón, ascendiste, y yo te quería llevar al tema éxito, ¿viste? Obviamente que está buenísimo lo que te pasó, porque todos, lo ideal sería salir campeón, si hablamos de fútbol, ¿no? O en el caso de ascender, como ascendieron con gimnasia, que fue un torneo tremendo ese mandato. Pero digo, ¿cómo te llevas con el éxito? O sea, ¿es lo único? ¿Es parte de tu laburo? Porque viste que hay gente que, no lo estoy criticando, son formas de verlo, se obsesiona, y hasta posterga su vida, digo, en base a eso, ponerte, ¿no? ¿Vos cómo te llevas con el tema del éxito? Porque, perdón, no tiene que ser salir campeón, éxito puede ser alcanzar un objetivo puntual. Tal cual. Mirá, lo busco constantemente, creo que, hasta aquí, quizás, como decís vos, me excedo en la búsqueda constante, porque creo que está en cada momento, en cada cosa que vas haciendo, en cada entrenamiento, cómo lo llevás, cómo lo vivís también, cómo lo pensás, qué decisiones, la mayor cantidad de decisiones correctas te van a acercar mucho más al éxito. Pero creo que, como hablábamos al principio, también lo fui entendiendo a medida que pasan los años, en asimilarlo y entender, bueno, esto es el éxito, o estoy camino al éxito, me falta esto, y al fin de cuentas, como marcabas un poco vos, no es una constante, son momentos como, quizá, no podés palparlo, porque no sabés en qué momento lo vas a tener o no, sí, creo que el mayor éxito que puedo tener es disfrutar el proceso del cual, el objetivo que me puse, la verdad que con Lanús, cuando salí campeón, no tengo recuerdo de ponerme a pensar, más que la semana previa a la final, de decir, che, vamos, estamos para salir campeón, estoy para, vamos, para ganarlo, era como que iba partido a partido, disfrutaba el día a día, y, y logré con eso, creo, poder hacerlo llevadero y estar al 100% de mis posibilidades, como así también, no, no, no me pasó en el ascenso, sí, iba también, disfrutaba el día a día, por el grupo, por, por, por todo, veía que, que teníamos la posibilidad, pero que no era fácil, pero también era partido a partido, porque era largo, un torneo largo, y, y bueno, el cual, por ahí si uno, se prepara, obvio que hay que mentalizarse, y yo veo la forma de mentalizarme, y de tener el objetivo ahí, en vista, creo que por ahí, te, te, te genera una ansiedad que, que no te permite disfrutar del momento, y de la preparación, del, del proceso para, para poder lograrlo, después, después quizás no lo lográs el objetivo, pero para mí, si no lo lográs, no quiere decir que no haya sido exitoso, el, el proceso, porque tener la sensación de, de, de estar bien, en el durante, me parece que eso te da la, la alegría y la felicidad, en el cual te puede dar la tranquilidad de, de que vos hiciste todo después, a la hora, a la hora de, de la decisión, o del momento final, si lográs el objetivo, ¿no? y hablando de gimnasia, bueno, eh, ahí arrancó la historia, sacando alumnos, ¿no? digamos, profesional, con él, o tu carrera, profesional, no sé, si tenés buena memoria, pero, ¿te acordás de cómo llegaste, en qué fuiste, de ese primer día, o, o alguna otra cuestión que quieras remarcar, digo, pero me imagino que, siendo un pibe de los hornos, que aparte, hablando tú del éxito, mal o bien, llegaste siendo exitoso a gimnasia en lo tuyo, por ejemplo, con alumni, que bueno, esta camada, digamos, ¿cómo fue ese primer día? ¿te acordás de algo? Mirá, justo, eh, ayer tuve una situación, en que fui a, con mi amigo Antonio Mazzoni, a, a, para el lado de Punta Lara, y estábamos en el camino, y le digo, ¿sabés que, le digo que, yo me acuerdo mucho de hace años, te estoy hablando hace, más de, 15, 17 años, digo, yo venía por acá, le digo, ¿sabés que ahí había un descampado, le digo que había como dos canchas que armaron, le digo, y ahí, después de la cancha de siete, de jugar con alumni, Marcelo Ramos, nos había llevado a, creo que éramos cinco, seis, no me falla la memoria, de alumni, que habíamos terminado, en juventud, eh, de Tolosa, el, eh, de, lo que es el proceso de cancha de siete, nos había llevado a Camaceres, que él había presentado un proyecto, para poder empezar a competir, no sé si en AFA o en Metro, en cancha de once, en el cual estaba Méndez, estaba, Quiroga, estaba, Zapetti, Zapetti, creo que estaba Chávez, no me acuerdo bien, la cuestión que habíamos sido todos juntos, y era Ramos, eh, el técnico y la ayudante era mi viejo, y me acuerdo porque íbamos a entrenar, nos quedaba todo, iba, hasta allá, y empezamos con el entrenamiento, todo lo que era cancha de once, todo nuevo, nosotros entusiasmados, porque, bueno, la cancha ya era otra, y, y bueno, teníamos que aprender también a jugar con, en esas dimensiones, y no sé por qué razón, no, 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 no me quedó claro en el momento, y ahora no, no lo recuerdo, como que tuvo problema de inteligencia ahí con Ramos, y se cortó el proyecto, y nos dijo, bueno, vamos todos, ya, ya nos habían pedido de gimnasia, pero que sí, que no, de estudiantes también, y, que sí, que no, bueno, y Ramos dijo, lo llevo a toda gimnasia, y ahí nos llevó a, a todos los que estábamos ahí, que había, en ese proyecto, y así comenzamos en, pre, pre, novena, a, a jugar ahí, eh, nos hicimos también, todos juntos, teníamos la posibilidad, de ser titulares, pero bueno, ahí, a partir de ahí, también empezó todo el recorrido, hasta, hasta primera, pero, pero creo que, no, no, no fuimos, no fuimos directamente a gimnasia, fue, fue, primero tuvo ese paso fallido, que no sé, habrá sido un mes, como mucho, no, no era, era la idea poder empezar ahí, así que, ese fue el inicio en gimnasia. Tenés más de 100 partidos en gimnasia, eh, fuiste el primer arquero en la historia, empatear un penal, eh, 570 minutos invicto, una historia interesante en el club, bueno, eh, digamos, que, digamos, fue, no sé si poco, mucho tiempo, digamos, pero no es que tampoco estuviste 15 años en gimnasia, o sea, varias de estas cuestiones, que son muy particulares, no fueron en tanto tiempo que las conseguiste. No, no, la verdad que, eh, no, haciendo el paso, y, hace golpe de vista, como, como lo marcas vos, eh, hice de pre-novena, hasta séptima, y en sexta, ya, ya subí a primera, después, bueno, en proceso de, de esperar hasta, fueron, 15, a los 16, subí, a los, recién a los 20, pude debutar, sé que fueron cuatro años de, de reserva, de esperarla, de, de bueno, yo sentirme en un momento que ya estaba para, para poder debutar, y no, no me tocaba, así que, pero bueno, se fue dando todo de una forma que, que por ahí no, no, no me desagrada, obvio, yo estaba, tenía muchas ganas de, de poder debutar, en el arco de gimnasia, es más, no quería irme, estaba negado a irme a préstamo, sabiendo que, 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 que iba a ser, de ayuda para mí, porque iba, a sumar minutos en cancha, pero yo estaba con el objetivo de, de poder, de votar en primera, y, y bueno, con suerte, por laburo, por todo, se fue dando, se logró, con, quizá, un, traspié, fuerte, con pocos partidos, que fue, por ahí el descenso, pero, con una herida, que, que sanó, con, con el ascenso, por cómo, por cómo se dio todo, y la verdad que, ya te digo, me sentí muy bien, todos los años que, que estuve, hasta que, hasta que me tocó irme, y, bueno, siempre más que agradecido, al club, por, porque me dio la posibilidad, de, de poder ser, el jugador profesional. ¿Y cómo fue convivir con, con Guillermo, en ese planta del mono, porque, más allá que, obviamente, es un ídolo de gimnasia, y toda la bola, son esos tipos, que trascienden los colores, en el sentido de, de la relevancia, viste, de su apellido. ¿Y cómo fue compartir, planteo con él? Porque fue medio inesperado, también, ¿no? Me imagino. Sí, sí, mirá, la verdad es que yo, por ahí, sabía que él era, había sido una persona, muy relevante, en el club, pero, yo tenía, por ahí, muy poca idea, de lo que, realmente, él podía llegar a generar, sabía que, que fue una locura, cuando se empezó a rumorear todo, pero después, cuando llegó, no lo podía creer, estaba, metió como más de 5.000 personas, en estancia chica, el día que, el primer entrenamiento, no lo vi nunca, no lo, no lo, no pasó nunca, y bueno, ahí me dio la pauta, un poco, de todo lo que significaba, lamentablemente, por ahí, no, no le, no terminó de la forma, que, que todos queríamos, seguramente, que él no quería, y que nosotros, tampoco queríamos, por el club, porque éramos, jugadores que habíamos salido, que nos estaba, tocando, jugar, y un poco, también por él, porque creíamos que, merecía tener otro cierre, en su carrera, y en su, y en su, en su, en el club, que él, donde salió, y, y tanto, harino le tiene. ¿Alguna cuestión particular, te acordás de haber vivido con él? Porque, él es medio perro verde, ¿viste? O sea, el Messi tiene esa, esa forma de ser, y demás, o es malo que parece? No, él, nosotros, yo tuve la, la oportunidad de tener, una relación, eh, si bien él no, como decimos, no, su forma de ser, por ahí no era tan llevadera, con todos, creo que hubo, una selección, hay algunos jugadores, con los que, quizás, se sabría más, compartía, hablaba un poco más, que era, por ahí, Juan Neira, conmigo, eh, eran los, los más jóvenes, los más jóvenes, así que, ya, ya, tío, nosotros también, estábamos como, eh, a la expectativa, y tampoco, con, con cuidado, de no, hacer, tener algún paso en falso, para, para poder mantener ese, ese vuelta, y esa relación, que quizás se había generado, en poco tiempo. Y después, el historio se dio en la luz, bueno. Sí, sí, después fue, lo tuve como técnico, ya, quizá, por ahí, en otro, en otro puesto, también él, y en otro club, ya las cosas, fueron distintas, no fueron malas, pero tampoco fueron de la, de la mejor manera, como, como pretendíamos, eh, pero bueno, es parte, del fútbol, puede pasar, que pueden salir, las cosas bien, ya digo, toca jugar, eh, por ahí descender, volver a ascender, subir, pelear un campeonato en primera, ir a un club, importante, como, como Lanús, y, en reemplazo de uno de los, arqueros hoy, de selección argentina, y, bueno, para, eso te iba a preguntar, no sé si vos te diste cuenta, pero te tocó, atajar después de César, atajar después de Marchesin, y atajar después de Armani, o sea, es como, como bailar, de Piquín, viste, o sea, no, es terrible, eso, yo le hablaba con un amigo, le digo, siempre que, claro, por eso se me hacía, no, no era fácil, y, y el, el, el hincha, me lo hacía sentir, el mismo, el, el periodismo, no, acá, en Colombia, el periodismo me lo hizo sentir mucho, me preguntaban más por Armani, que por, y le digo, digo, ¿quién va a discutir? le digo, es una figura, importante del club, todo lo que ganó, ojalá pueda ganar todo lo, lo que ganó él, pero es tiempo, no lo hizo, de un día para otro, o en un año, en dos, hace como, tuvo como, siete, ocho años, y bueno, siempre me pasó ahí, me pasó, como Arca, bueno, la Marchesi, Armani, en San Lorenzo me pasó con Torrico, también, total, tenés razón, así que bueno, pero para eso estamos, para pelear, no, ni hablar, pero es verdad, y está bueno lo que vos decís, bueno, porque, a veces la prensa, bueno, después yo creo que en el tema de la gente es muy particular, porque, no sé, yo al hincha, creo que no sé si se le puede decir que siente, porque es hincha, pero después está bueno lo otro del periodismo, que a veces hay que hacer un mea culpa, porque, claro, no sé si en tu caso fue puntualmente por el periodismo, pero te puede ejercer una presión extra, que, bueno, a veces no sé si está preparado en el sentido de, de estar, qué sé yo, de un día para otro en la etapa de todos los diarios, por ejemplo, es medio, medio heavy, inclusive si es para bien, o sea, la exposición, de la exposición hablo. No, tal cual, es que, por eso, por ahí te remarcaba, y te decía que lo entendí con los años, pasando lo bueno y lo malo, como decías vos, cuando estaba todo bien, que salía en la etapa del periodismo, y las clasificaciones eran todas buenas, en su pensamiento, en su crítica del periodismo, a cuando te tienen que dar, viste, también hay que saber asimilarlo, pero, ¿qué pasa? Recién por ahí lo entendés, cuando, con el transcurso de los años, y con el transcurso de las situaciones que vas pasando, tanto buenas y malas, y decís, bueno, es así, no lo vas a cambiar, pero, con sus límites, porque para mí, hay que tener un límite también, porque uno puede aceptar la crítica, pero, ya cuando, la crítica, es malintencionada, bueno, ahí hay que, por ahí que, entender que también, no es el jugador, que se enoja, sino que, es algo entendible, por aquí, porque ya, cree, uno, uno sabe que se están excediendo, porque yo respeto el trabajo, pero también, sé que los límites que hay que tener, tanto de su lado, como el mío, yo también, tengo que tener el respeto, hacia, hacia el laburo de ustedes, ya te digo, lo, lo, lo entendés con los años, y por ahí, es lo que te va llevando, después, a decir, che, el fútbol es esto, es así, es laburo, es parte de tu laburo, la exposición, a que, te critiquen, a que, te digan buenas cosas, pero también, en su momento, pasás de, de ser un héroe, a villano, en nada, en un partido, así que, creo que, por ahí, el tiempo te lo va, te lo va haciendo entender eso. Pero bueno, vos estuviste en un club, también muy particular, no solamente estuviste en un país, que tiene una determinada forma de vida, digamos, y una historia, como todos, pero también estuviste en un, este, en un club muy particular, ¿te quedó alguna vivencia particular, hablando de las cosas particulares, o, 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 te sorprendió, no necesariamente tiene que ser negativo, vos no digo, pero qué sé yo, me parece que era tu primera experiencia, es tu experiencia fuera del país Sí, era la primera vez que salía entonces me costó ir entendiendo también la personalidad y la forma de laburar por ahí del jugador colombiano y más como decís vos, también en un club grande en el cual todos los jugadores colombianos querían llegar y una vez que llegaron están ahí, por ahí bueno la forma de mantenerse es otra no es discutible, sino que bueno, cada uno con su manera nosotros también, yo tenía que entender que nosotros venimos por ahí de otra forma en el cual para mí en la semana se trabaja para poder llegar bien al fin de semana y no es para pasarla, voy a entrenar pero bueno, también ellos también tenían sus virtudes en cual saber que poder al manejarse así después iban a los partidos y hacían las cosas bien y bueno también el club te exigía como el más grande y que lo es el más grande de Colombia entonces uno quería prepararse para estar a la altura pero situaciones así no me pasó quizá lo de empezar fuimos con me tocó ir con Almirón que tenía una forma de juego particular y a la gente le costó entenderme que yo iba a jugar así por más que por ahí me silben cuando quería hacer un paso borrar un paso o intentaba quizá lo hacía bien el pase y igual me silbaban pero porque no querían correr el riesgo de poder jugar lo seguí haciendo lo mantuve pude lograr revertir eso de hecho tengo las estadísticas me fue muy bien de que no me convirtieron en goles de local en todo el torneo pero bueno perdimos una final en la final por los penales nos empatan en el último minuto y todo eso ya no tiene no está en el recuerdo no ganaste por esta final y no ya no servía todo lo que había hecho así que sí tiene que ver con lo que decíamos hoy mono del éxito viste que a ver te repito yo no sé si al hincha le podemos exigir mucho sí como decís vos el respeto ponele si querés o la educación pero después el hincha es así bueno vos también lo entendés eso más allá de que como dijiste vos en su momento no ni te enojaba pero digo qué sé yo viste parece es injusto pero es así las dos cosas viste es así es así nosotros lo hablábamos con el periodismo pero bueno el hincha también tiene su postura y su forma de verlo y no creo que logre entenderlo o cualquier persona que se que se te cruce y te diga che hiciste esto bien esto mal pero si no estuviste en mi lugar no sabría cuánta importancia darle al 100% te voy a escuchar porque te voy a respetar pero y si vos me lo decís con respeto hasta podemos llegar a dialogar pero cuando uno se excede y viene con el corazón y con la pasión a querer entender algo no lo va a lograr porque yo tampoco que hago algo me equivoco a propósito yo soy el primero que quiere ganar porque más allá de ser mi trabajo es algo que quiero que me guste y quiero que me vaya bien y quiero ganar no voy a hacer algo para perder cuando me pasa algo que tengo un error es un error y una equivocación del deporte de la vida de que te podés equivocar está en la forma después de bueno vamos a de analizar en cómo lo asimilar o cómo cómo seguís después de eso pero creo que nadie juega para equivocarse me acuerdo que en su momento nunca estuvo la confirmación pero a nosotros nos había llegado un rumor que estuviste cerca de ser convocado cuando Sabela era el entrenador de la selección argentina no sé si alguna vez te ofrecieron algo formal o recibiste un llamado o te tanteó alguien digo pero bueno primero eso te pregunto y después bueno nada viste ponerse el uso de la selección y más con el Chucho Batista que era un campeón del mundo básicamente mirá con Batista fue creo que el último tramo en el cual estuve que fue en sub 20 él llegó después de que pero yo ya había ido con al sub 17 con edad de sub 15 con Tocali me había llevado luego pasó ese mundial en que fueron los más grandes obvio por un tema también obvio los jugadores que había y me vuelve a llamar Hugo Tocali al sub 20 ya me decía ya está más grande y con él había jugado jugué muchos muchos partidos me tenía muy en cuenta ahora tuve la oportunidad de cruzarme en San Lorenzo y también estaba el hijo de Hugo Alejandro y se los re decí me llevaron a la selección y se acordaba bueno compartíamos historias y bueno después se va a Tocali viene Batista jugó algunos partidos y bueno se inclinó por la decisión de otros arqueros pero la verdad que es una sensación muy linda y uno ahí es joven y capaz que no lo valora todo lo que tendría que valorarlo estar ahí sí estaba muy emocionado estaba como excitado de saber que estaba en la selección era ir ir a entrenar allá y verlo tener la oportunidad de ser sparring y ver en su momento lo vi a Messi con sé tenía menos de 25 años volaba si es lo que quería ¿no pediste foto? ¿nada? ¿no? no porque fueron dos o tres entrenamientos y siempre como estamos en el costado y no estaba todavía como que los tenían un poco bastante limitados no era como hoy hay muchos que suben y ya tienen su foto ahí era más complicado no había celular no había así que imaginate que no se nos hizo fácil pero pero bestia bestia ¿no? vos que sos un tipo un atleta también volaba ¿no? no era la altura y vos lo veías pero cuando agarrás la pelota no no se la podían sacar y estaba en una selección que tenía marcadores y campistas que querían marcar pero bueno pero que no no podían no podían y él tenía decisión en corto o largo y arrancaba de 0 a 100 en un segundo la verdad que muy muy atlético pero una habilidad con la pelota que se ve se ve hasta hoy en día lo tiene eso y ahora con experiencia así que imaginate para mí está potenciado y con lo de lo que me preguntaste después del llamado de Isabela no no tuve un un acercamiento formal pero sí me me hicieron llegar de que estaba la idea de que le podía llegar a una una situación yo estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera en gimnasia y justo se jugaba el mundial y y me llegó me llegó imaginate para mí fue me dio una sensación me tensioné y pero también me dio un empujón para seguir entrenando y exigiéndome para mantenerme a ese nivel que me sirvió muchísimo me sirvió muchísimo creo que nosotros ese fue el año que que estábamos ahí para ascender o estábamos en primero ya pero me acuerdo que el nivel del equipo también estaba muy bien y eso hizo que por ahí también me potenciara bien en querer estar a la altura de todos las últimas cortitas monitas les dejo por este repito vos sabés que hablé en su momento con Pouso hablé con Álvaro Fernández con Álvaro Fernández sí también hablé con Barzotini con Blengio y me hablaban de ese grupo que ascendió y con Pedro obviamente la cabeza que realmente se armó un grupo muy bueno porque una cosa es el equipo que desciende en realidad el equipo que arranca hasta que llega Pedro y cuando llega Pedro es el primer campeonato que en general se tiró el lance y no llegó y en el otro ya más armadito digamos lo consiguió pero me hablaban de eso bueno de un grupo y que tenían a Pedro ahí al líder digamos que era muy difícil que no se dé más allá de que vos me decías que te ibas dando cuenta cuando pasaban la fecha no hay que eso para mí yo estoy convencido de que los campeonatos y en este caso el ascenso se logran con con un un gran grupo como lo teníamos pero lo digo por lo que viví no porque por ahí pienso que o analizo que bueno tienen que tener un buen grupo para estar unidos lo viví en gimnasia era un grupo en el ascenso era espectacular ya te digo para mí lo que el buen grupo te genera el día a día que sea bueno entonces te sentís bien vos te sentís bien con equipo te salen bien las prácticas llegás muy convencido y con muchas posibilidades de de sentir que vas a ganar el fin de semana y que por ahí bueno obviamente que después hay que jugarlo el partido me pasó eso en gimnasia como marcás vos y me pasó en Lanús también que por eso logramos después más allá de la calidad de jugadores creo que la unión y el disfrutar del día a día te puede hacer como grupo resolver y hacer más llevadero la la convivencia entre grandes chicos referentes capitán dirigentes creo que va todo de la mano pero tener un buen grupo creo que es el 80% de cualquier logro algún sueño bueno algún sueño que vos digas y me gustaría esto no sé si atajar en Europa o no sé en el futuro volver a gimnasia si es una posibilidad digo pero en lo profesional no en lo personal digo algún objetivo sí que los objetivos son esos pero después entendí que quizá son tantos los cambios que se van generando en la carrera y que van dependiendo del momento de cada uno que no sé si pueden llegar a lograrse pero bueno objetivos como ese como el de jugar en Europa por ahí mi objetivo es estar en equipos y poder pelear poder lograr campeonatos más allá del club que sea trascender aportar trascender en el equipo que uno está me parece que es uno de los objetivos que tengo a corto plazo en el club que me toque que me toque estar y como sueño así relacionado a gimnasia obviamente la vuelta y poder hacerlo con amigos con jugadores como el Pata Castro Méndez y con jugadores que sé que también le tienen un cariño muy grande en la institución y también lo que todos queremos que es poder lograr un campeonato como Nacho Fernández Magallán lo ideal armar el equipo ideal y poder competir creo que es el sueño que tengo pero también soy realista y sé lo complicado que sería poder juntar a todos y poder estar coincidir y me olvido de Pablo de Blasi que también bueno muy muy hincha y creo que tiene merecida una revancha en el club de poder estar en un equipo y competir y aportar desde su lado no solo en los futbolísticos sino en la experiencia para poder crecer como institución creo que el ideal de tener muchos jugadores que salían en el club y de esa camada me parece que es un sueño pero sé que es difícil pero quien dice capaz que se puede se puede realizar seguramente bueno hay tiempo para eso más o menos tienen todos una edad parecida un poquito menos un poquito más así que eso también está bueno salvo Lizardo que es el más joven pero digo me parece que por ahí andan Consul te has ido de vacaciones mucho con tu familia me imagino con amigos de pendejos de millajeces seguro es una fija o no sé vos me dirás pero bueno digo tema o de inclusive o algún lugar donde haya sido que decís bueno tengo todo disposición has pasado por esa experiencia sí 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 fui bueno cómo te manejás ahí viste porque la impunidad que te da ese lugar en el sentido gastronómico y para tomar no sé si te clavaste una pati a las 2 de la mañana digo pero le entras porque son vacaciones bueno digamos le entras duro o tranqui no le entro duro que me mato pero sí me libero un poco en las últimas vacaciones lo 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 pude como como hacerlo más con más tranquilidad pero me tocaba las primeras vacaciones que 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 me fui que como profesional que después de haber debutado como que todavía seguía en el modo de no de vacaciones no de vacaciones sino como que digo bueno pero ahora tengo que volver y no quiero tampoco creía que en 15 días iba a tirar toda la mierda lo que había hecho entonces por ahí me cuidaba ahora sí también me cuido no es que tengo grandes arreglos en las vacaciones pero sé que que hay que tomárselos también hay que hacerlo una vez que estás ahí hay que disfrutar a su manera como lo que es uno lo incluye por eso olvidate bueno sí sí sin lugar a dudas y bueno hoy hablábamos un poco antes de comenzar la idea es que te sientas bien bueno que charlar un rato que hacía mucho que no hablábamos todo tu futuro que ojalá que ya tenga una definición seguramente para el año que viene olvidate que vas a estar atajando de vuelta sea donde sea como decís vos ojalá que sea un lugar para pelear por algo lo podemos porque pero para pelear por algo ¿no? veremos si se cumple ese sueño de gimnasia de juntar una camada de jugadores muy buenos y que quieren al club como dijiste vos bueno que eso está bueno también a nivel sentimiento cómodo incómodo en esa valoración le tenemos que poner de uno a cinco estrellas ¿cómo te sentiste? o sea ¿pásate bien? ¿más o menos? vos decime muy bien muy bien la verdad que fue una charla entre chicos de los hornos del barrio que que son buenas que hacen falta distendidas y que por ahí uno la mayoría el 90% de las notas no son así pero bueno ahora se está usando mucho más y está bueno creo que me gusta más que sean así relajadas te doy cinco estrellas a la nota a la charla muy bien vamos a la charla exactamente sí porque también es un poco eso bueno o sea yo sé que a veces ustedes son complicados no lo digo por vos sino por el futbolista el periodista también entonces si propones algo que decís bueno Quilongo no vamos a hablar de cuestiones que quizás gente que vea esta nota viste se siente identificada o le está pasando algo parecido en tu caso sos un arquero pero capaz que un tipo que se quedó sin laburo y está esperando una oportunidad capaz que algo de lo que vos decís lo puede transportar a su vida andás a ver bueno ver la parte positiva que después estar con tu familia que armaste o sea olvídate le dieron un poco eso y bueno me alegro que me alegra que te hayas sentido bien bueno querido y la búsqueda era esa viste un buen momento básicamente y charlar charlar porque también te pregunté algunas cositas tampoco te tiré todo centro que se puede en las conversaciones se puede se puede decir la actualidad cómo nos sentimos tanto en lo profesional como que tenemos otra vida también creo que bueno estas charlas lo pueden generar ese ir y vuelta un poco sin tanto protocolo un poco más extendido y puede generarse y llevarse como información también porque la realidad es que todo es información pero por ahí uno ve nada más la de jugador así que bueno te agradezco también por el respeto y por la charla tan linda que se dio un poco más de jugador ee bien Gracias por ver el video.